¿Cómo estás? Yo soy Ceci Madero y te doy la bienvenida a las nuevas noticias de tecnología, ahora desde la comodidad de mi oficina. Pues estoy muy contenta de estar estrenando este nuevo formato por medio del cual vamos a tener también la oportunidad de profundizar un poquito más en las noticias que muchas veces se tienen que dar con muchísima velocidad y pues la idea también es explicarte por qué esto es importante, por qué te deberías de fijar en notas que van relacionadas a todo lo que usamos día a día en nuestro teléfono y cómo esto realmente se vuelve parte de nuestra vida diaria y como buenos empresarios y usuarios de la tecnología es bueno saber qué viene más adelante. Así que espero que lo disfrutes mucho. También bienvenida toda la gente que ya está suscrita a este canal donde hemos hablado anteriormente de tutoriales, sobre todo en el mundo digital, que se complican a veces las cosas. En este canal también hay tutoriales de cosas fáciles, de cosas difíciles, un poco de todo. Y bueno, pues esperando que esto te sirva, vamos a comenzar con las noticias. Bueno, pues la primera nota te platico, estamos hablando de ChatGPT y es que si crees que ya no has visto todo en lo que se trata de inteligencia artificial, estás muy equivocado o equivocada porque pues ahora estamos viendo nuevos desarrollos de esta compañía. Ahorita les voy enseñar la contraparte porque Google también está haciendo cosas muy interesantes con la inteligencia artificial, solamente que no ha estado tan activo diciendo las cosas porque no estaban listos, la verdad, para OpenAI y pues obviamente aquí se ve que ellos pues van agarrando nuevamente la delantera. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Fíjense muy bien. Ahora lo que vamos a poder hacer con ChatGPT básicamente es que le vamos a poder preguntar con imágenes. Por ejemplo, aquí el ejemplo que dan es ayúdame a bajar mi bicicleta, quiero bajar el asiento de la bicicleta y le enseña la foto de la bicicleta. Entonces ChatGPT ahora es capaz de decirte paso por paso cómo hacer algo. Entonces se va a volver a poner muy interesante ya que ahora también a través de fotografías, por ejemplo, si tú estás de viaje, fuiste a París, le puedes tomar una foto a la Torre Eiffel y preguntarle a ChatGPT de qué se trata el monumento y un poco de historia y teóricamente ya lo debe de poder reconocer también. Aquí le está alimentando una serie de instrucciones y su caja de herramientas y le está preguntando que si las herramientas que tiene y ese es el manual de uso de la bicicleta, que si es suficiente como para poder llevar a cabo la tarea que le está diciendo. Y aquí le va a decir en dónde está ubicada la herramienta que necesita, justo ahí le dice está en la parte izquierda de tu caja de herramientas, basándose en la información de la foto. Así que pues muy impresionante lo que ahora se puede hacer. Y aquí directamente en OpenAI estamos viendo la explicación un poco más a detalle y esta función adicional que es para poder hacerlo con voz. Y puedes seleccionar qué voz es la que quieres escuchar si quieres interactuar ahora también por voz. Así que pues esas son las novedades de ChatGPT. Bueno, la segunda noticia que vamos a platicar es esta que viene en Business Insider y nos está hablando de los nuevos términos y condiciones que habrá a partir del día 29 del mes de septiembre aquí en X, antes Twitter. Y básicamente lo que está hablando es que esta aplicación ahora va a estar recopilando algunos datos que pueden ser biométricos. Van a recopilar también información de dónde trabajan las personas y cuáles son sus estudios porque acuérdense que están desarrollando la aplicación de búsqueda de trabajo. Así que esa es la justificación de los nuevos términos y condiciones pero lo que no tiene una gran respuesta es el tema de la información biométrica. Como para qué quieren tu cara, por ejemplo, recopilar esa información pues es muy delicado porque eso puede abrir cuentas bancarias. Ya ven que ahora todo es reconocimiento facial así que pues están preguntándose el por qué ya que como habla aquí hubo una demanda colectiva en donde ya se le había acusado de recopilar estos datos biométricos. Pero el punto es que pues la gente que no está de acuerdo con esto y la verdad es que aunque digan que eso es nada más para usuarios verificados pues una razón más para no ser un usuario verificado de la plataforma X como si antes la gente hubiera importado tener una palomita de verificación. Como dicen por ahí, si no eres famoso a nadie le importa pero tu cara es única así que yo creo que aquí sí se llevaron una X los de X. Bueno, oigan, otro tema que les quiero platicar ya ven que les dije que de la inteligencia artificial estaba por ahí el tema de OpenAI bueno, pues ahora tenemos por acá el tema de Google que ya les había adelantado y bueno, pues es que en el caso de Google ahora este proyecto se llama Project Maggi yo creo que BERT sigue por ahí perdido yo creo que no avanza muy rápido pero esto yo creo que sí está avanzando muy muy rápido no sé si Google tenga la costumbre de esconder sus ases bajo la manga o qué pasa pero esto está muy muy padre y bueno, pues básicamente de qué se trata Project Maggi la idea es tener ya la inteligencia artificial que tiene Google esperemos que no sea igual que BERT pero bueno, por eso dice aquí está trabajando en un proyecto muy ambicioso y bueno, básicamente la idea de Project Maggi es incorporarlo al motor de búsqueda o sea que cuando tú realices una búsqueda en Google te conteste ahí directamente ya con la inteligencia artificial y básicamente esta información dirán los anunciantes de Google y bueno, ¿y qué hay para mí? ¿a mí de qué me sirve? bueno, pues básicamente la idea es que Maggi pueda conocer más a los usuarios y pueda encontrar predicciones de compra así como lo oyes eso es básicamente lo que están buscando aquí nos está diciendo que las características es mejorar la experiencia de búsqueda del usuario dando respuestas más ajustadas y específicas e incluso anticiparse a las necesidades de los usuarios ya que será un buscador y aprenderá a partir del uso que se le debe es decir, basándose en las acciones y búsquedas realizadas va a ofrecer información que puede ser interesante para el usuario ya que será un buscador más conversacional en Twitter y de este lado estamos viendo en el nuevo Google Analytics 4 en el apartado de audiencias cuando yo voy a crear una nueva audiencia tenemos esta opción que dice predictivos y como podemos ver ahorita no está apta para usarse pero aquí cuando vemos más información sobre las audiencias predictivas dice que tiene condiciones basadas en métricas predictivas entonces básicamente pueden predecir comportamientos de compra y esto pues para los usuarios de Google Ads nos permite llegar a gente wow, pues mucho más personalizado esta es una noticia buena para todo el mundo del marketing digital y lo que nos encanta hacer marketing basado en datos pues fíjense ahora hasta dónde vamos a llegar y bueno, pues Project Maggie es lo que viene ya para Google Ads y para Google en general por eso la nota bien clasificada como SEO y SM para SEO va a ponerse un poco más complicado por ahí los que se adelantaron y pusieron bien preguntas y respuestas van muy bien y bueno, pues pasamos a la cuarta y última nota del día les hablo de pues ciberseguridad nuevamente fíjense que ahora los ciberdelincuentes están utilizando la imagen de la CFE y de Pemex para cometer fraudes cibernéticos siempre tenemos que estar muy atentos muchas veces decimos las palabras como phishing y ya sabemos lo que es cómo se llama pero es importante también ver cómo se ve fíjense esta imagen esta imagen esta manera de lograr esos clics y de fraudar a la gente y aquí están apelando a través de esta página verificada acuérdense que ahora se puede pagar por verificar la verdad no sé estos si sean reales o no pero bueno cómo se obtiene un segundo ingreso invirtiendo 250 pesos en Pemex y viene un link para que según te registres a algo acuérdense que la mayoría de las personas usan la misma contraseña para todo entonces tú vas y te registras usas tu misma contraseña de siempre tu mismo correo de siempre y pues prácticamente estás regalando tus llaves esto es falso tengan mucho cuidado y básicamente aquí explica la noticia de que que está pasando pues están cometiendo fraudes prometiendo rendimientos extraordinarios sacan miedo de presupuestas inversiones en las compañías se está difundiendo en estas redes sociales así que ya la CFE ya salió a decir que tengan mucho cuidado son 250 dólares bueno ya de perdido pero igual no está bien y bueno básicamente esta es la noticia como siempre que vean algo que parece muy bueno para ser verdad no den click no caigan en estafas de ninguna clase de humos pues obviamente esto no tiene sentido y bueno pues hasta aquí llegamos con las nuevas noticias de tecnología déjame tus comentarios de que te parecieron estas notas y pues nos vemos la próxima semana muchas gracias